Preguntaron, Amán de la Torá Minayn. O sea, preguntaron, Amán es el personaje malo de la... ¿no? El que quiere matar a los Yorí. Entonces preguntaron, Amán en la Torá, ¿dónde está? Pero no tendría por qué estar, ¿no? Porque ¿cómo va a estar Amán en la Torá si Amán vino después? Pero vieron que se dice que está todo insinuado en la Torá. Entonces, ¿en dónde está insinuado Amán en la Torá? Y lo encontraron... No, o sea que está escrita la palabra Amán. Y hay un lugar. ¿Cuál es el lugar? Lo voy a escribir. A Aminaez. Vieron que en la Torá no hay puntitos, ¿no? No hay puntitos. Entonces se puede leer Amin, Amán, pero se escribe igual, ¿no? Amin, Am... Bueno, cada vez se ve menos. Voy a explicar, ¿eh? Bien, esto está en Bereshit, en Génesis. La... Adán, Jabá comió, ¿se acuerdan? No manzana, es la versión nuestra, no es manzana, pero comió el fruto prohibido y se lo dio a Adán. Después se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿se acuerdan? Todo en Bereshit y se esconde porque le da vergüenza. Entonces Dios se quiere hablar con Adán. Entonces Dios le dice a Adán, Aminaez, Amin Aez. ¿Acaso del árbol que te dije que no comas comiste? ¿Entendieron? Ahora, ¿cómo está escrito en la Torá? Amin. ¿Acaso del... Amán? ¿Veis que se escribe igual que Amán? Así se escribe Amán. Nada más que no es Amán, es Amin. Pero no hay vocales. Se escribe Amán. ¿Me siguieron hasta acá? Bueno. Entonces dijeron a los jueves, dijeron, ¿dónde está escrito Amán en la Torá? Ahí, en ese paso. ¡Guau! Pero uno dice, ¿pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Amán con que Dios le dijo a Adán si comiste de frutos prohibidos? ¿Entendieron mi pregunta? O sea, cuando los hachamín dicen que ahí está Amán insinuado, ¿es solo porque está escrito con las mismas letras? ¿O puede haber algo más profundo? Y eso es lo que quiero investigar. A ver qué les parece. A ver si siguen una línea de pensamiento parecido. O sea, está claro que están buscando el pecado de Amán. El pecado de Amán. Y lo encuentran en cuando habían comido del árbol y ahí lo relacionan con el pecado de Amán. Mi pregunta es, ¿qué relación tendrá lo que hizo Adán y Jabá que comieron del árbol prohibido con lo que Amán hizo que quiere destruir al pueblo de Israel? ¿Entendieron? Muy bien. Acá va el punto. Amán era multimillonario. Tenía todo. No le faltaba nada. Tenía de todo. De verdad era multimillonario. ¿Qué le molestaba? Que Mordejai no se prostara. Ahora yo te digo, ¿sos tonto? Tenés todo. ¿Qué te importa si Mordejai no se prostara? Y por... Tiene todo. Y por eso que le molesta, perdió su vida. Murió. Murió un tonto. ¿Entendieron? O sea, ¿qué es lo que lo llevó a pecar? ¿Qué es lo que lo llevó a caer? El querer cada vez más. O el no estar contento con lo que tenés. Porque él tenía todo. El orgullo. ¿Está bien? O el querer más. Muy bien. Hay algo parecido en ese punto en Adán y Javá comiendo del árbol. ¿Dónde estaban ellos? En el paraíso. ¿De qué árbol podían comer? De todo. Minus uno. Uno. ¿Qué te molesta? Seguro. Hasta el árbol de la vida tenían, que es el mejor. No, pero el saber viene el mal. Tenés todo. ¿No? Ah, ese no. Ese quiero. Y al final, terminaron saliendo del paraíso. Entonces, lo que los hajamín dijeron, Amán en la Torá, ¿de dónde lo aprendemos? ¿Entendieron? Fue profundo. No era solamente porque está escrita la Hei, la Mem y la Nun. Que dice, ah, las mismas letras. No, era mucho más profundo. Están diciendo, ¿dónde encuentro el pecado de Amán? En la Torá. Parecido. Como que alguien que tenía. Y por querer más, lo perdió. Entonces, ahora brilla. ¿Vieron cómo brilla la palabra de los hajamín? ¿Sí? No. Sí. Claro. También lo había entendido por la otra parte. A ver. Dice que el Nahash le dijo... La serpiente le dijo... Le dijo que no, no van a morir. No se van a morir, no le va a pasar nada. Sabe Dios que el día en que comas... Morir, morirás. Serán abiertos vuestros ojos y seréis iguales a Dios. Sí, así le dijo. Lo convenció la serpiente. Ustedes pasaron bien no con Amán. Amán no se conformó con lo que tenía, sino que quería ser el rey. Ah, está bueno. También la podemos reaccionar a ese punto. Es verdad. Ahí la serpiente convence para que coman, para que sean mucho más. Está bien. Y aquí Amán, que no se conforma con ser el ministro del rey, sino él mismo quiere ser el rey. Entonces, muy buena. Agregaste. Muy bien, muy buena.